Tenemos más noticias, familias se encuentran en riesgo en lo de Carranza, esto debido a un nuevo derrumbe y grietas de mayor proporción. Más de 15 casas siguen en riesgo en la colonia Arcadia II en lo de Carranza, ciudad Quetzal. Las grietas en el terreno son más pronunciadas y la tierra se sigue derrumbando. Evidente que el terreno ha perdido sustento y ha perdido área y nos encontramos en el punto de que ha llegado hasta poner en grave riesgo nuestras propiedades, las casas de los vecinos. La situación empezó hace siete años, pero no hubo acciones para evitar que el terreno se siguiera socavando por un mal trabajo de adrenaje. El agua cada invierno fue socavando el terreno y cada invierno cortaba una parte aproximada, por decir algo, de unos 10 metros. Eventualmente se destruyó un aproximado de 100 metros. El temor de que el derrumbe continúe expandiéndose persiste debido a que viviendas, banquetas y la calle registran daños en su estructura. Ahora que ya se va a ir, está prohibiendo que las personas viven, tal vez no tienen dónde ir. Al menos ya nos ayudaron a que había de acceso, pero no es que vivan las casas de 100 metros. Al menos cinco casas fueron abandonadas por el temor de que caigan al vacío. Además, se habilitó un nuevo tramo carretero para que el transporte pesado lo utilice y evitar transitar en la calle afectada. Sin embargo, no todos obedecen el llamado de las autoridades. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha realizado estudios de riesgo para abordar la problemática junto a las autoridades ediles del lugar.